¡Hola! Bienvenidos fans de la VG Games, soy Lev Villato y estamos aquí en Liars of Fear, un día más, continuamos... No bebe delante de la cámara para que no se vea que está bebiendo y no nos denun... bueno... A ver, pone algo ahí arriba, ha cambiado la pared, ¿verdad? Ah, no, pone ahí, la forma emerge... Imagina ahí... No, pero se refiere al cuadro, que ya vamos viendo la forma... Pues yo, espera un momento... De nada a flamencos, de flamencos a montaña, parece un botel... ¡Hostia puta! ¡Pum! Oye, ¿y la puerta de esto? No tiene... No tiene, ¿verdad? Otra vez, la de la pata... Los flamencos te parecen un botel del Blooporn... Sí, tira para arriba... Para arriba... ¿Para arriba? ¿No? Definición de... Alante... Para arriba... Para abajo... Cerca... ¡Lejos! Ahí estaba... Ahí había alguien dentro... Ahí estaba Mister Hyde, ¿te imaginas? ¿Mister? Mister Hyde... Ah... ¿Tú has leído Doctor Jerky y Mister Hyde? Tengo un libro... Se sopla... Estaba frío, eh... Sopla... Sopla... Sopla viento... Está cerrada... La ventana... Vale... Tengo un toledo ahí... La boca nace ahí... Ahí a veces... ¿Por qué coño tienen...? Estoy... ¡Joder! ¿Para qué tocan la...? Si no tocan nada, se hace nada solo... ¿Para qué toca...? ¿Hasta luego? Ha desaparecido, ¿verdad? Hasta luego, Lucas... ¿Para qué tocan la canosa? No ha desaparecido, soy yo para allá... ¿Para qué tocan las cosas de comer, no? Con las cosas de comer no se juega... Dice... Deadpool... ¿No he visto Deadpool? Es muy buena... A mí me gusta... Lo que significa que a ti no te gusta... Nos pasa lo mismo, en verdad, siempre... Sí, pero que tu gusto de cine es... Oye, pues al menos... Estamos de acuerdo en lo de la quinta ola... No la he visto... A lo mejor la veo y me gusta... No la he visto, pero sé que no... ¿Y la puerta? Adelante... Que no, coño, que está aquí la puerta... Ah, pues ya... Está oscuro... Mira la... Ah, vale... Ah, muy rico... Ah, perfecto... Me cago en su puta madre... Te acuerdas como el... Como el Oculus... Hijo de puta que te empujaste... Ah, sí... Pasillo 44... Destrozos... Güero... ¿Esta no era mujer? No... Eso es un hombre, tío... ¿Eso es un hombre? Eso es un hombre con pelo largo... Mira la cara, eso es un hombre... ¿Estás seguro? Tiene cara de... De patata... Tiene cara de patata... ¿Tiene cara de patata? Tiene cara de patata... De habichuela... Tiene cara de habichuela... Perdón... Que no, que no, que no, que eso no es un músculo Tú si te concentras Puedes hacer así, hola En la Tú sí, como la tienes a trozos En la base Sí hay músculos, pero no, eso no ¿Sabes cómo se llama El músculo de los testículos? Que no hay músculo Que sí, que sí, que sí, no, hay un músculo Es algo de cremallera Habló el fimósico Que sirve, ¿sabes para qué? ¿Para que suban? ¿Para que bajen? Depende del calor y del frío Literalmente ¿Cómo se llama ese músculo? ¿No estábamos de abajo? No A ver Izquierda, derecha Por todo el medio A ver, está la cerrada seguramente Que ahora que vayas para abajo Tenía suerte Este juego solo en camino Bueno, un camino Espérate Que vamos por el casillo 45 Pero solo hay un camino Ya os estoy contando Eh, ahí sí Ahí estaba yo Pero, ¿qué coño? Ah, perdón Que me... Has bajado Suena un cascabel Está mi perro Está el fantasma del perro No está, ¿eh? En casa Telepizza, tío, a ver Es como el PT ¿Te acuerdas del PT? ¿El PT? El Silent Hills La demo Aquella que sonaba un teléfono en un pasillo Se repetía ¿Qué coño? En el teléfono Lucas ¿Luca suena al revés? Está sonando al revés el teléfono En vez de Ahora va a subir Puto genio ¿No puedes cogerlo? Al parecer, ¿no? Hombre, oirías al revés ¿Pero qué dice? Dice algo No, te habrá que pagar Si es al revés Puto fucker ¡Eres un genio! ¿Ves? De un giro al revés ¡Es un genio! Jamás no he ocurrido Sí, diga, habla Tendrás que ir hasta que lo tengas bien Hasta que lo coja Espera No No, has llegado a donde no hay que ir O sea, ahí no hay que ir No, o sea No Tienes que ir en el mismo orden Tienes que ir en el mismo sentido Esto está cerrado No, que va Es la parte alta Yo me callo aquí Y ya no digo nada más Recuerdos inquietos Ya está, ya tenemos título para el vídeo José, mal genio Me cago en la leche que le ha andado el puto juego de mierda Vale, va Sigue Dale alegría Creo que se asustan más que nosotros Ay dios Si, está al revés ¿Eh? Dale Ay dios, horripilantes Calla Le teando constantemente Comiendo otras ratas Las ratas se comen a sus propias ratas Ah sí Igual que los hosos Eh, pero las ha subido O sea, el bicho ha subido Y ha ido por... ¿Eh? Vete, vete, vete O el bicho ha bajado Vete de ahí ¿Por dónde tengo que ir? Porque ahí Había una puerta ahí Espera, espera Enfrente Ahí hay otra puerta ¿No? Ahí Esa de ahí Ah, no Es la ventana Dice ahí Manos o cuerdas Pues vete Y si cierro la puerta No puedes Sí, sí puedes Pero aquí No pasa nada No, no será por ahí Se va por atrás Cago en la madre que payú Se va por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por ahí No, por Por allí Si no se puede Es por delante Vale, por delante Por aquí hay que hacer algo Esa caja la hemos visto varias veces Ya, ¿verdad? No sé Hemos visto muchas cosas He cerrado la puerta Que se escapa de ahí Hay que hacer algo Es que no hay ninguna puerta Que puedas abrir, ¿no? A ver Esa de ahí Ahí, no Esta Esa es una puerta No, porque como está girada A ver ¿Por dónde ha subido el bicho? Por ahí Esa de ahí No, tampoco Es que no es una puerta Sí, eso sí que es una puerta A ver Que no, que no Que no es una puerta Mira, no tiene ni pomo ni nada No, pero esto es una puerta O sea, bueno, ¿no? Entonces A ver Pensemos Está al revés Pero por aquí no hay nada ¿Verdad? Se cae a la No se me ocurre, ¿eh? ¿Algo en las sillas? No Es que parece lo único Esto es una puerta Pero no Pero esto no Esto no es una puerta Tengo que hacer así Para que el foco no me Y si Espérate Eh No, no He oído una puerta ¿Por qué va a cerrar esa puerta? Ahora No, desde fuera Pues que hay una puerta oyéndose ¿No la oyes? No Ahora abre esa Aquí es donde hemos visto al bicho Esto no No 20 minutos de capítulo Ya ves Pues no sé qué hacer Eh Somos un poquilloso No sabía Te estaba poniendo pruebas ¿Tú qué vas a saber? Hombre Un goya Tú no sabes nada Cuando era nieve Nos hemos cagado basto, ¿eh? Te ha echado para atrás Está ahí, ¿verdad? Tenemos que pasar, ¿verdad? No nos queda otra Pasa, 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 pasa Pasa, pasa Se ha caído el alce No es un reno, perdón Eh, yo qué sé Esperanza mata a la gente A la mente Vale Sí Mind es mente Sí Adóntalo Pero tú ya sabes De qué De qué De que Microsoft Una vez tuvo que eliminar A un bot de Twitter Porque era Homófobo Y seguidor de Hitler A un bot A un bot Como va a ser un bot Abandonar la esperanza Mientras puedas Hay una esta De el infierno de Dante Que dice Abandonad todas las esperanzas A todos los que estáis aquí En cualquier caso Como tu abogado Te aconsejo Absenerte cualquier acción Impludente No te das palabras No hagas nada estúpido Aún tengo la posibilidad De ganar esto Lo creas o no He tenido clientes Que han estado peores Marrones que tú No empeores las cosas Tomate un rato Y déjame apelar A la orden judicial Este funcionario Definitivamente va por ti Podemos usar eso A nuestro favor Escribirte como víctima Del sistema Un marido de luto Un lapso de razonamiento Un burócrata Demasiado entusiasta Confía en mí Esta es nuestra mejor opción O enseñamos por lo que Has pasado últimamente Hasta que diríamos Que tenemos 50 posibilidades De salir de esta Pero no si sigues intentando Con convencer a todos Que te has vuelto más jara No más arrebatas De mis vacaciones Mejor aún No parejas en público ¿Cómo puedes conseguir tú Y a tu hija? Hija, hijo Hijo de puta Hija Era una hija Habitación era muy infantil De niña Otra vez Va a pasar lo de Ah, no Es la misma puerta No Ah, la cierran Claro En todo este juego Para obligarte a avanzar Siempre te cierran La puerta de atrás Hay una puerta a la derecha Total De derecha, José Rata de mierda Bueno, bueno Le decían al tío El tío creía haber ratas Pero le decían que no Que no había Sería su pequeña obsesión Pasillo 45 Barriles de polvo Tengo que cerrar ¿Verdad? No, no sé Yo qué sé No, no chuta No No hay agua Que no, que no Que no hay agua Que no hay agua Date quieto ¿Te imaginas que ahora me... La bañera, la bañera Se ha cerrado, es verdad Nada Renujo Flotadores silenciosos Atascan las tuberías Pelusa en el agua No más baños para mí Cochino ¿Pero abre la puerta? ¿Ah? Así es Y dice Está bien No No, eso es lo que tienes que hacer ¿La muñeca? ¿La muñeca? ¿Qué tiene que ver la mierda la muñeca? Tira la cadena ahora No Ahí la muñeca La muñeca No hay nada No hay nada, ¿no? Deja de ver algo Espera Ahí Vale El agua Yo qué sé El hombre querría Lavarse la cara un poco Se abrió los ojos Que hay doble Ahí vio ese espejo Ah, no No es eso A ver Prueba en la bañera Prueba en la bañera ¿No hay? No, no hay A ver Sal Es que no Espera, espera Hay una trampa de ratas No, no Son botellas No se parece ¿En qué has visto tú Una trampa de ratas ahí? La he visto Guau Guau ¿Eh? Guau Guau No 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 Había una puerta al lado Ya lo sé Ya pela Soy inspector de seguridad Debo cumplir mis funciones Sabes que el inspector Que mira si la casa está en buenas condiciones No es el de seguridad La verdad Eh, ponía algo ahí arriba Pestillito Que tenga pestillo en un... Que le quites el pestillo ¿Dónde ponía tú algo? Que digo en el pestillo Que donde ponías Vamos a mirar Has dicho Me refiero al pestillo Quítalo O ponlo A ver algo ¿Qué coño es eso? Hongos Hongos no Boletos de... Como para hacerse una paella Sí Espera Hay un armarito A ver si se puede abrir Ahí está Parásitos ambientados en mí Poniendo lo que más se va rápido Para eliminarlos Sí Que hay setas por aquí Vaya Está esto Está húmeda Está húmedo La casa No la cerro yo Pregunta ¿Eres de los que le echa En los que están a favor De echarle pimiento a la paella? ¿Pimiento? No No Si me dan a elegir No Pues dice que las paellas valencianas Tienen que llevar pimiento ¿Y eso quién dice? ¿Los chinos? No Gente de Valencia No tienen ni puta idea Se te van los focos Se te van los focos Se ha venido Mejor que cuando está súper oscuro Sí, porque no se ve nada No, no se ve nada No, no se ve nada Pero es que no se ve una mierda Espérate, no había un... No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no En este juego no hay lámparas Brillo No Ajustes de brillo Ya Sí, pero esto Te pone para que no A ver, quiero decir un pelín más Porque es que macho Si tú y yo no vemos Ya Vale, un poquito Apaga y vámonos A ver Estaba así Voy a poner así Perfecto ¿Debes qué? Reiniciar el juego, creo Pero si no, a ver Sí, lo he subido un poco Sí, debería iniciar el juego Para aplicar los cambios Bueno, pues ya lo haremos luego Ya lo haremos luego Es que no se ve nada, tío Pero... Vale, ya está, ya se ve Ah, vale Es un reloj Esa es que es una figura Toca la pianola Eso es el piano Te imaginas que ahora empieza el pianista Hay unas escenas eliminadas de la película Y tú ¿Has visto el pianista? No, es el pianista No, es buena Te recomiendo más enemigos a las puertas Yo Wolfenstein Ve ¿Vosotros elegimos? Mira, qué poder Empujil que tengo Empujil Coño Me has tocado mal Ahí A ver Sal, sal, sal Sal de la mitad Piano de mierda Vete por la puerta donde has ido Mira por aquí, ¿verdad? Sí, mira por ahí Poder empujil Trastos, trastos Por arriba, por arriba Ahí ¿Y los trastos? Han desaparecido ¿Eso qué es? I need to remove the flesh from the bone At first I was lost as to how But then I sawed it off with a handsaw Boiled it Then put the bone in a mortar I had to get one, obviously This was not something I'd done before Finally, I mixed the dust with some white paint Made for a lovely undercoat Se quitó un hueso de algo para... Sí Para el cuadro, sí Es más fácil ir a la carta Te sigo pensando ¿Suyo o de alguien? De la... Pero la mujer está muerta ¿La hija? A lo mejor lo estaba haciendo la mujer Bueno, no Porque entonces la sangre no corribía Cuando le hizo la... Entonces la sangre no... Lo mismo Le quitó la sangre mientras estaba viva No, no, no Y luego se la acabó No, no, no Se volvió loco después de muerto De muerta Ella A lo mejor al cadáver Por eso se la tuvo que succionar Si no la sangre habría salido normal A por botón Ya que solo una mano Y voy aquí con... Ya ves Bueno, pero el hueso lo usó Para hacer la primera capa La capa blanca Muy mona La bruja esa Sí, sí Pss Eh Viene a uno Y ahí está El hueso Tenemos piel, sangre y hueso Y a ver, al final el hueso lo vigiliza todo al perro Ya está Todo es el perro Todo es el perro Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Sí Bueno, pues te despides tú esta vez Sí, próximamente más Liars of Fear Señor Humir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!